ángeles y astros con alcira muñoz hola hola escorpio cómo les va con su energía bien sí porque ustedes tienen poder uno de los signos más psíquicos del zodíaco pero tiene que ser psíquico de lo bueno de lo constructivo de lo positivo esta semana con el eclipse así se van a sentir vamos a ver lo que dice el tarot de los arcángeles dice 2 de ariel el equilibrio es importante escorpio muy importante en la vida trabajar en varios empleos o proyectos a la vez convertir el trabajo en una diversión si de pronto le toca así va a tener que convertir el trabajo en alegría y si no vivirlo con un ratito de relax de vez en cuando porque si tiene mucho trabajo ustedes saben que todos los extremos son malos en la vida se llega a todos los extremos entonces se cansan mucho que dios me los bendiga y sea muy feliz porque la felicidad trae suerte ángeles y astros con alcira muñoz no no